La Mesa del Parlamento ha suspendido temporalmente la tramitación de la resolución soberanista presentada por Junts percy y la CUP y que aspira a que la Cámara declare el inicio del camino hacia la independencia. Fuentes parlamentarias han explicado que la suspensión temporal se ha dictado de forma automática al haber presentado PSC y Ciudadanos, con el apoyo del Partido Popular, sendas propuestas que pedían reconsiderar la admisión a trámite de la iniciativa soberanista de Junts percy y la CUP. Si la nueva legislatura estuviera más avanzada, el Parlamento debería resolver en 48 horas si admite o no estas peticiones de reconsideración de PSC y Ciudadanos y decidir así si frena o no la propuesta soberanista, pero como el Partido Popular aún no se ha constituido como grupo parlamentario, la Junta de Portavoces aún no está constituida y no puede decidir, de manera que se podrían demorar más los plazos. Gracias. Gracias.